Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Team C, chicos, el equipo C Y nada, en este episodio yo creo que más que todo vamos a explorar un poco más, porque estamos todavía un poco perdidos Somos ahí, arriba, y fíjense que acá hay algo Que yo no lo había visto, fíjense, fíjense Entonces tenemos que... ¡Wow! ¿Qué pasó? Nos mataron, no sé por qué, ¿cómo? Estábamos mirando... ¡Wow! Nos mataron No importa, el cuerpo debe estar ahí, así que no hay problema, pero no sé cómo nos mataron En serio, la verdad Estamos... Aquí morí Al lado de la nube Entonces una vez que recoge este cuerpo, voy a quitar las muertes todas, entre atrás Voy a pausear, chicos, y los veo cuando llegue Y ya estamos llegando, y ahí no sé qué nos habrá matado, la verdad, porque cuando nos dimos cuenta nos estábamos quemando Y no sé, yo no creo que haya violada, así que alguna otra cosa, nos tuve que haber matado, la verdad, que no es la... o sea, seguramente un marciano que nos atacó, supongo, o algo por el estilo Es muy raro, o sea, que estés parado y que de repente te estés quemando, es como... no sé, muy raro Por lo menos para mí, sí, no sé si para ustedes, pero... es rarísimo Entonces se acerca la noche y yo quiero, bueno, igual quiero seguir explorando a pesar de que morí Pero voy a... esta vez voy a borrar esas muertes de aquí, o sea... prefiero sacarlas Y esto queda... esto queda hacia allá Entonces voy a caminar, voy a probablemente tirar lo que no me sirve al agua, que... es... todo lo que es bloques, sino... Blue slime, no, no, esos son bloques del slime que subimos, pero las monedas tampoco, ¿vien? Tenemos un montón de monedas, un montón de cosas que no nos sirven, la verdad Sinceramente, yo no sé estos libros que... cuál es la diferencia, porque... pareciera que no son libros como los que yo pienso... pienso que son, la verdad Los voy a llevar, pero si... no sé, pero si en algún momento creo que no me sirven, los voy a borrar, no... no me voy a hacer problemas Así que nada, vamos a ir... lo bueno es que corro rápido, así que eso nos va a ayudar a llegar bastante rápido donde queramos Estamos un poco explorando también un poco nuevo en el mapa, ¿no? Corremos bastante rápido, fíjense que acá hay un montón de animales Y nosotros estamos acá, eso quiere decirle que tenemos que ir para allá Correr así es increíble, en serio Entonces, ahí está esa cosa que yo creo que no he ido, puede que no haya ido, según yo Eh... o puede que sí, no sé, no estoy tan seguro, la verdad Que yo me acuerde, no, pero... Hace tanto tiempo que no vamos para allá, que... la verdad que... no puedo estar equivocando, tal vez Eh... no lo sé Hay que mirar para ver que va a andar, la verdad Eh... a ver si es que... si es que realmente hemos ido, no... no lo sé Veamos, hay muchas vacas ahí Por lo menos desde acá no parece lo que veo en el mapa, ¿no? En el mapa se ve como una nave espacial Y desde aquí... no, veo que es algo diferente, ¿no? Un pan y un par de botellitas Pero no era lo que esperábamos realmente Fíjense que desde aquí, o sea, nosotros estamos acá Esto... se ve totalmente diferente No sé si está bajo tierra O... o... no sé La verdad que no sabría, ahí si no... no sabría decirles Porque esto supuestamente es acá, fíjese Supuestamente la entrada es por acá Pero... yo no veo nada Así que, bueno, no importa Voy a seguir buscando y paseándome Porque probablemente podamos encontrar algo más Pues ahí hay algo, fíjense Y bueno, voy a borrar del mapa Porque ya no me sirve tener marcado esta... esta cosa Acá, la verdad O sea... Monumento maya, chao Cosas increíbles, chao Son cosas que ya no me sirve tener, o sea... Por lo menos ya no me sirve Antes me servían porque, bueno, venía y sacaba cosas Pero en este momento ya no me sirve Y acá veo que hay una concentración gigantesca de creeps, o sea... Viene en el mapa y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo O sea que realmente hay una concentración muy, muy grande de creeps ¿Por qué motivos y frunstancias? No lo sé, la verdad que... Pero hay muchísimos, o sea... Muchísimos, muchísimos... Eh... O sea... Los zombies no... No sé... En este caso los zombies no me preocupan tanto Por lo menos en este No me preocupan tanto Bueno, a menos que vengan por todos lados Porque si claro, si vienen por todos lados Créanme que... ¡Oh! Voy a morir Créanme que voy a morir si vienen por todos lados No sé... Fez Ese es el gorro de Fez Yo en algún momento jugué ese jueguito Eh... No... Una FireFlight Eso es una... Uy... Fíjense... Me pegó... Wow... 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 Vieron eso? Que locura... Que raro... En serio... Raro... Wow... Y acá hay una cama... Que locura... ¿Qué es esto? Y puedo treparme como telaraña... O telaraño... Eh... Pero es raro... Porque es como una especie... De fuerte... Para monstruos... Y me están pegando... Así que me voy a ir... Hacia arriba... A ver... Raro... Rarísimo... Y voy a... Poner eso ahí... En... Bueno... Muy raro la verdad... Es como que un sitio muy muy raro... Fíjense ese... Tipejo... Tiene... Me están disparando... Y voy a morir... Voy a morir... Les dije... Voy a morir... Rargh... Mierda... Bueno... Estoy en un sitio abierto... Así que no es... Una gran cosa... Voy a saltarme la ira... Porque realmente... Es muy largo... Voy a tener que caminar un montón... Así que... Ya lo sé cuando estoy allá... Así que... Chicos... Ya estamos llegando... En serio que... Me ha costado muchísimo... Llegar de vuelta acá... Y espero que no oscurezca... Porque... No tenemos nada... Como para defendernos... Lo único que queremos... Es sacar el cuerpo... Y no pillarnos... Con ningún puto... Mafiano de mierda... Porque... En serio... Es una puta... O... Y hay un mago... Creo... Entonces... Quiero... Pasar lo más desapercibido... Posible... Por cualquiera... Que me vea... O... En serio... Me pareciera que moría acá arriba... Ah... Ahí morí... Fíjense... Qué raro... Fíjense dónde morí... Vamos... Y ni siquiera es ese... Es ese... Es el de arriba... Entonces... Quiero... Ponerme esto rápido... Eh... Y votar... Lo que no me sirve... A qué mierda no me sirve... Estos libros de mierda... Estos libros de mierda... Estos libros de mierda... Estos libros de mierda... Eso tampoco... Nada... Eso tampoco me sirve... Eso tampoco me sirve... O sea... Esa máscara... Menos todavía... Esa máscara... Tampoco me sirve... Y que si... Al final... Nunca las he... O sea... Nunca las he utilizado... En... 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 Vida... Entonces... Está bien... Bien puto... Este... Esta mierda... En serio... Porque... Es raro... Rarísimo... Entonces... Quiero... Borrar mis muertes... Del mapa... Porque... Esto va a generar... Confusión... Así que... Morí dos veces... La saco... Las dos veces... Estoy... Lejísimo... Miren donde estoy... Eh... Y yo creo que... La... Por la única... Sencilla razón... Es que estoy acá... Es porque... Tengo la posibilidad... De correr... ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda eres? Un goblin creo que es... Si un goblin... ¿Y qué mierda es un goblin acá? Explíquenmelo por favor... No estamos en necesidad de los anillos... No sé qué mierda es un goblin ahí... Pero bueno... Hay un goblin... Y acá hay una casa... Eh... Y lo más... O sea... Lo más raro de todo esto es que... La casa está abierta... Y no hay nada... En ella... Entonces cada vez se pone... Se vuelve un poco más... Como... Como raro... En serio... Se vuelve rarísimo... Porque... No sé la verdad... Nunca había visto ese tipo de cosas... Por lo menos en Minecraft... Nunca... Nunca en mi vida... Eh... Entonces... Voy a romper eso... Porque quiero pasarlo... Así que... Vamos a cortar... Y voy a un poco... Como que... Explorar un poco más hacia allá... Y ver qué es lo que hay... La verdad... Pero... Con mucho cuidado... Porque... WTF? Nosotros queremos ir allá arriba... Así... Así... ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡No lo puedo creer! Eso es lo que estaba buscando... En mi fucking vida... Miren... No puedo creerlo... Que... Mi risa es... Es... Mongólica... Yo creo... Porque... No puedo creer... Que... 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 Dejame... Que... ¿Qué mierda... Hace... Una nave extraterrestre... Allá... No lo creo... En serio... No lo creo... No lo creo... O sea... Voy a tener que empezar a sacar cuadrados... De lo que mierda sea... porque necesito subir allá arriba, o sea, créanme esto, créanmelo, necesito subir allá arriba, necesito subir como sea, y para eso necesito cuadrados, así que voy a tener que talar, 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 queremos subir, o sea, créanme que quiero subir a ver qué mierda vamos a encontrar, o sea, de hecho creo que va a ser peligrosísimo porque, no sé, tengo esa intuición, tengo la intuición de que esta mierda va a ser lo más peligroso que hemos hecho en la puta vida, pero bueno, hay que ir, hay que ir, hay que ir, en serio, hay que ir, a la mierda con todo, lo que más puede pasar es encontrar unos 100.000 marcianos armados legendarios, y que nos metan el, el, esa mierda por el lo yo, eso es como lo, lo peor que nos podría pasar en la vida, no, voy a sacar dos stacks más o menos de piedra, porque creo que eso es lo que vamos a necesitar, probablemente, más o menos, yo creo que sí, yo no, no estoy tan seguro, pero bueno, igual ya estamos con el tiempo chicos, así que esto lo vamos a hacer, lo vamos a ver en el episodio que viene, ya saben chicos, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el vídeo, y si les gusta mucho el canal, mucho, mucho, tanto, así, tanto, 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 ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, compartan el canal chicos, compartanlo, ya saben, les va a ser muy bien a mí, a ustedes, compartirlo, que gente nueva nos vea, sinceramente, esto me emociona demasiado, así que, por favor, compartan el canal chicos, todo sea por la nada extraterrestre, cuídense, los veo pronto.